Los años 2020 y 2021 para algunas mujeres sancarleñas no solo tuvieron que enfrentar y sufrir las causas generadas por el virus del COVID-19, también los actos de violencia, en su mayoría por sus seres queridos. Así lo informó la Oficina de la Dirección de Desarrollo Social de la Municipalidad de San Carlos al revelar que durante estos dos años atendieron 4,323 casos de violencia, predominaron la violencia física, psicológica y sexual. Nosotros aquí hemos podido ver cómo se ha desmejorado mucho la economía, por ejemplo, de las familias y para nadie es secreto que cuando hay pobreza, eso es un detonante de la violencia, o sea, la desesperación de la gente muchas veces no se puede canalizar y entonces eso despierta la agresividad y eso lo que ocasiona es mayor problema. Porres enfatizó que la pandemia trajo más violencia a los hogares sancarleños debido a que esta generó desempleo, tensiones, pobreza y hasta hambruna. Estamos viendo ahora otro factor que es que ya se está sintiendo la pobreza en el sentido de ya ni siquiera tener que comer. Muchas mujeres, por ejemplo, que trabajaban en casas, que se yo, tenían trabajos en diferentes casas, un día a la semana en cada casa y hoy te dicen, solo tengo medio día de trabajo en dos casas. Trabajo medio día en una casa, otro medio día en otra casa y eso es todo lo que tengo. Aquí hemos visto cómo llegan señoras y dicen, tengo tres niñas para la escuela, pero voy a mandar dos, porque eso es lo único que puedo. La otra no tiene ni los materiales, los útiles, no tienen los zapatos. Entonces vas viendo día con día cómo desgraciadamente esto de la pandemia ha generado en pobreza, pobreza extrema, muchos problemas de violencia. En la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la Oficina de la Dirección de Desarrollo Social de San Carlos insiste en la necesidad de reflexionar y empezar a construir una sociedad donde la igualdad, el respeto y el amor sea la base de una mejor convivencia humana. Gracias.